Se dice que los ángeles no caen del cielo ahora, pero yo tengo uno a mi lado Hoy quiero decirte que amo mamá, te dedico esta canción Muchas gracias por todo lo que me has dado, por estar ahí cuando más lo he necesitado Tú nunca me has dejado, siempre me has apoyado, me siento bendecido por tenerte a mi lado Mamá y como no te he, yo ya de amar con tanta perfección, difícil de explicar Estuve en tu pancita, eras mi protección, dedicada solo a mi sin ninguna restricción Y vaya que eres lo que yo más quiero, gracias por enseñarme a ser siempre un guerrero A luchar por mis sueños, a ponerle empeño, a no darme por vencido, juro no te miento Eres lo que siempre yo voy a cuidar, y pase lo que pase siempre te voy a amar Me enseñas lo correcto, también lo imperfecto, aceptas mis defectos aunque no sea perfecto Esta es la canción para la mujer más hermosa, mi madre, mi amiga, entre otras muchas cosas Perdóname por todos aquellos malos ratos, por todos mis berrinches que me has aguantado Por gritar cuando no tenía que hacerlo, por esas veces que fue un niño grosero Veo tus ojos llenos de alegría, gracias mami linda por darme esta hermosa vida Gracias por ser todos los días un motivo por las besas Dices que decaigo y haces sentirme vivo Agradezco cada instante que Dios te da conmigo Y sabes que te amo aunque casi no lo digo Mamá te amo tanto estoy orgulloso de ti Por todo lo que como madre tuviste que sufrir Y a pesar de haber crecido entre la pobreza Siempre has luchado por un pan en la mesa Has sacrificado tiempos, sueños desvelos Tu mayor alegría es ver como crecemos Tantas cosas me enseñaste ahora me sirvieron Usted y mi papá dieron todo lo que pudieron Tantas cosas que hemos pasado y sufrido Pero a pesar de todo siempre estamos unidos Y como pagarte todo lo que tu has hecho Si te veo mal siento un gran dolor en el pecho Te preocupas por mi aunque ya sea mayor Sigues teniendo miedo a que cometa un error Tranquila que tuve la mejor maestra Esa eres tú, la mamá perfecta Quiero que sepas que me siento tan afortunado De tenerte a mi lado Me siento orgulloso de ti Y quiero que te quede bien clarito Que te amo como no tienes idea Y vaya que lo que te sobra es humildad Siempre me enseñaste a hablar con la verdad Yo a nada le temo al hombro es mi oscuridad Bueno si le temo algo a no volverte a abrazar Y vaya que lo que te sobra es humildad Siempre me enseñaste a hablar con la verdad Yo a nada le temo al hombro es mi oscuridad Bueno si le temo algo a no volverte a abrazar Y vaya que lo que te sobra es humildad Siempre me enseñaste a hablar con la verdad Yo a nada le temo al hombro es mi oscuridad Bueno si le temo algo a no volverte a abrazar Abreza, abreza, abreza Abreza, abreza Abreza, abreza